¿Listo? Esa es una excelente pregunta. Hablemos de las restricciones vinculantes y las no vinculantes. Ese lo vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos el análisis de sensibilidad en Excel. Restricciones vinculantes y no vinculantes. Ah, ¿saben qué podemos hacer? Ahora usemos, para explicar esto, el ejercicio de las dos camisas que hicimos la vez pasada. Esperadme un segundo, yo busco si lo tengo por aquí. Y debe ser este. Listo. Bueno, en el ejercicio de las dos camisas, si recuerdan, teníamos dos recursos que eran la máquina y el operario de corte y la máquina y el operario de costura, ¿cierto? Y con las cuentas que hicimos, dijimos, bueno, enfoque uno, vamos a fabricar primero el producto mayor margen unitario y el recurso que se agotaba primero era el tiempo de costura, ¿sí? Luego hicimos el enfoque dos, que era fabricar la otra referencia primero y el recurso que primero se agotaba era el tiempo de costura. ¿Qué pasa? Con cualquiera de los dos recursos, o con cualquiera de los dos, perdón, cualquiera de los dos productos que yo privilegie, el recurso que primero se acaba es el de costura, el tiempo de costura. Vení, hagamos una cuenta por aquí, a ver, aquí mira este. En este enfoque dijimos que íbamos a hacer 120 camisas de hombre y 80 camisas de mujer, ¿listo? La camisa de hombre, ¿tienen por ahí cuánto gastaba de costura la camisa de hombre? 10. Camisa de hombre, 10 minutos. Y la de mujer, 15, ¿cierto? Entonces hagamos esa cuenta allí, mira, camisa de hombre, por 120 camisas de hombre por 10 minutos, me gasta 1.200 minutos. Y la camisa de mujer que gastaba 15 minutos de costura y son 80, también 1.200. Ese recurso se agotó, porque lo del lado izquierdo te da igual a lo del lado derecho. Esa es una restricción vinculante. La restricción vinculante es cuando agoto el recurso, llego al límite, cuando yo tengo un signo de menor o igual y la restricción se cumple con el igual exacto. En inglés se llaman binding, ¿cierto? Binding constraints, eso es. Quiere decir que ahí, esa es una restricción dura, porque no te está sobrando recursos, porque no te deja campo para hacer nada más. El recurso se agotó, ¿ya? Y la restricción de corte es no vinculante, porque el tiempo disponible para cortar no se te acaba. Volvamos a mirarlo allí. Espera, tira, aquí está el cálculo, mira. Corte, si yo hago 120 camisas de hombre, gasto 1.200, ¿cierto? Y como las camisas de mujer en corte solo toman 2 minutos, yo podría hacer las 80 camisas de mujer y me sobrarían como 1.000 minutos en corte. Entonces, fíjate, en corte, lo que está al lado izquierdo te va a dar menor que el tiempo disponible. Entonces, esa restricción es no vinculante, porque el recurso no se agotó. Eso es. Entonces, hagamos el apunte por aquí. Básicamente, restricción vinculante, pongámoslo como de esta forma. No, pero no me gusta con esa línea recta. Una restricción vinculante es que el recurso se agota y lado izquierdo resulta ser igual al lado derecho. Aquí, pues, estoy obviamente dando la restricción con el ejemplo de que era el recurso de tiempo de costura y se agotó. Cuando la restricción es no vinculante, entonces podría poner yo que el recurso no se agota. Y voy a poner una palabra muy fea para los ingenieros industriales. Me sobra. Me sobra alguna cantidad de recursos. ¿Cierto? Y en la restricción resulta ser que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. En este caso, representándolo de esta forma. Que el lado izquierdo es el consumo y el lado derecho es lo disponible. Como hasta ahora estamos viendo, pues, problemas que tienen uso de recursos y disponibilidad de los mismos. Entonces, esa es como la explicación más sencilla que se me ocurre. Cuando veamos el tema de... ¿Precios de sombra? Sí, sí, sí. El análisis de sensibilidad de los precios de sombra y todo eso, lo volvemos a discutir. Porque eso obviamente tiene un impacto y causa más diferencias sobre el tema de los precios de sombra. Bueno, muy bien. Esa es una muy buena pregunta.